¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video vamos a ver la noticia acerca de que se espera de que Pemex pague su deuda del primer trimestre sin ayuda del gobierno federal. ¿Y cuál es la situación? La Secretaría de Hacienda de México espera que Petróleos Mexicanos pague la deuda que vence en el primer trimestre sin ayuda del gobierno. Lo que pasa es que, como ustedes habrán sabido, en los años pasados, el gobierno federal ha ayudado a pagar las amortizaciones de la deuda que tiene Pemex. Entonces, ¿aquí cuál es la situación? Una, que se espera que este trimestre, pues Pemex ya tenga la solvencia para poder hacerse cargo de su pago del primer trimestre de deudas. Pero, ¿cuál es la otra parte importante? La otra parte importante es conocer cuánto es lo que debe Pemex. Vamos a leer esta parte de acá. Después de brindar apoyo financiero a la petrolera en los últimos años, la Secretaría de Hacienda ahora quiere que Pemex pague la cuenta a menos que no tenga suficiente efectivo para hacerlo al final del trimestre. Es decir, al final de este trimestre sabremos si Pemex se hizo cargo del pago de sus amortizaciones o necesitó ayuda por parte del gobierno federal. Entonces, les comentaba, ¿cuál es aquí la parte importante que debemos de conocer? La parte importante es cuánto debe Pemex, cuánto dejaron estos gobiernos conservadores en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que el principal actor que pretendía destruir Pemex fue Videgaray en el sector de Calderón y de Fox, que se hicieron de plataformas petroleras y se hicieron de acciones de Pemex. Bueno, también Peña Nieto tiene... Peña Nieto y Fox creo que tienen plataformas a su nombre. Pero, en fin, la Pemex, como tal, es la petrolera más endeudada en el mundo. La deuda asciende a los 105 mil millones. 105 mil millones. Entonces, aquí la parte medular del asunto es este. Podemos conocer la gran deuda que dejaron estos gobiernos conservadores y neoliberales del pasado. Sabemos que viene esto desde Salinas y viene desde más atrás. Pero principalmente los últimos gobiernos, por ejemplo, sabemos que Fox y Marta Sagón pues tienen ahí sus negocios en oceanografía, oceanografía. Y bueno, son cosas que necesitamos saber. Entonces, aquí lo que le comentamos es que la deuda financiera que tiene Pemex es de 105 mil millones. Entonces, es una cantidad bastante grande que viene dividida o viene en un conjunto de préstamos bancarios, de emisión de bonos, de financiamiento directo o de financiamiento garantizado por agencias de crédito. Entonces, aquí la parte importante es que se rescate a Pemex a como del lugar. Porque también otra parte importante que todos debemos saber y entender una y otra vez es que si sube el petróleo, si sube el precio de las gasolinas, sube todo. Entonces, nuestra moneda va mucho, nuestra moneda a nivel mundial es flotante. Bueno, es un término que se utiliza en el mercado financiero. Pero nuestra moneda se comporta pegado también al precio de nuestras gasolinas. Entonces, es importante que Pemex siga produciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy y que va a producir más con la refinería de Dos Bocas y con las nuevas dos coquizadoras. Con esto se prevé que Pemex incremente su producción. En otro video anterior ya vimos que Pemex tiene una proyección de un plan de 5 años para poder producir más de 2 mil millones de barriles diarios. Entonces, es muy importante que Pemex se consolide y que comience a producir más para que se empiece a estabilizar la situación financiera que es una situación complicada que tiene Pemex. Que claro, que en este gobierno no se ha endeudado más Pemex. En este gobierno se ha pagado a todos los proveedores de Pemex. Pemex, sin embargo, se tiene esta deuda que les digo está diversificada en varios ramos. Entonces, veremos cómo le va a Pemex en este primer trimestre. Esperemos que le vaya bien, que le vaya bien y que ya pueda solvertir su deuda de este trimestre. O si no, bueno, también sabemos que en el caso de que no lo sea así, el gobierno federal va a apoyar a Pemex, ya que es la empresa más importante del país. Es la más importante, Pemex, porque como les vuelvo a repetir, es muy importante tener en cuenta el precio de la gasolina. Mientras más suban las gasolinas, los gasolinazos que se les conoce coloquialmente en nuestro país, entonces más suben las cosas. La inflación, el precio de los productos, de todos los productos, pues sube. Sube y esa es una parte que este gobierno en este sexenio, pues está combatiendo, ya que no ha dado ningún gasolinazo y ha estado apoyando fuertemente a Pemex en lo que es su desarrollo, en la exploración y en el pago de lo que es la deuda de Pemex. Entonces, esta sería la parte importante. Conocer, conocer que nos dejaron una deuda de 105 mil millones y que está distribuida en diferentes cosas y que es una deuda que se tiene que estar pagando. Pemex está muy endeudada, pero eso no significa que no se pueda salvar, que no se pueda mejorar, que no pueda crecer y que no pueda dar utilidades. Las puede dar. Sin embargo, primero se tiene que hacer este pago de la deuda que esperemos que en un futuro cercano, en este plan de 5 años que se tiene proyectado 2022-2027 de Pemex, pueda salir adelante. Bien, esto es todo por el momento y nos vemos a la próxima.